Hola que tal amigos, yo soy Estrella de los Sonidos, la diosa sonidera, bienvenidos sean a su sección de los espectáculos. Amigos y que creen que nos da un gustito a los mexicanos es esta excelente agrupación de los tucanes de Tijuana, ya que su representante va a recibir un premio en los Estados Unidos por su trayectoria y el aporte a la música. El autor mexicano Mario Quintero será reconocido con el máximo honor en los premios latinos BMI, se anunció el miércoles. El líder de los tucanes de Tijuana recibirá el premio presidencial BMI por sus destacados logros y aportes a la comunidad musical latina a lo largo de más de 32 años. La ceremonia de los premios latinos en su 26 edición se celebrará el 19 de marzo en el hotel Beverly Wisher en Beverly Hills, California. Quintero saltó a la fama a mediados de los 90's, desde entonces ha escrito más de 500 canciones, 73 de las cuales han llegado a los primeros lugares de la lista de popularidad de Billboard, como Mis Tres Animales, La Chona, El Tucanazo, Mundo de Amor, La Chica Sexy y Secuestro de Amor. ¿Por qué la información debe de estar en la palma de tu mano? Reportó para Noticias Rápidas, Estrella y Turbe. Otro que nos sorprende con sus decisiones es Diego Boneta, ya que va a dejar a un lado el papel de Luis Miguel y va a encarnar a un héroe, el Gato Negro. El actor Diego Boneta participará en la serie de televisión El Gato Negro basado en el cómic latino de Richard Domínguez. En su cuenta de Instagram, quien interpretó el personaje de Luis Miguel en la bioserie del cantante, anunció su asociación con el estudio de producción y distribución MGM Televisión y su productor Mark Burnett. Acompañó estas letras con una foto y del lado derecho un recuadro del personaje del cómic, creado en la década de los 90's cuyo primer tiraje de 5.000 ejemplares se agotó en dos meses. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Bueno amigos, y otra noticia que nos entristece es enterarnos de que el actor Héctor Bonilla desgraciadamente tiene cáncer y desde este momento empieza la lucha contra este terrible mal. El actor Héctor Bonilla confirmó en su cuenta de Twitter los rumores que decían que padecía cáncer de riñón. Posteriormente el actor escribió un consejo a todos sus seguidores. Además, en la entrevista televisiva Bonilla explicó que lleva un tratamiento y que se encuentra bien dentro de lo que cabe. Me dicen que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento. En eso estoy, explicó. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Bueno amigos, y como ya lo saben, tuvimos una trivia para ganarse los obsequios de nuestros amigos los Yairas. ¿Qué creen? Ya tenemos a los cinco ganadores. Próximamente estaremos publicando los nombres y dónde tienen que pasar por sus obsequios. No olviden seguir los espectáculos porque vamos a seguir con estos grandiosos premios. Ya lo sabes. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Bueno amigos, y otra noticia que nos está sorprendiendo es esta repentina decisión de cancelar el programa de El Poder del Amor. Ya que hay fuertes rumores de que si no es por falta de audiencia, el más fuerte es por rumores de intento de violación en contra de una de las participantes. A solo cinco días del estreno del programa El Poder del Amor, el cual era conducido por Penélope Menchaca, TV Azteca decidió cancelarlo rápidamente. A pesar de que hay varias versiones sobre los motivos de la televisora para suspender el reality show, una nueva apunta a que se debió al abuso sexual de una de sus participantes. Con un testimonio de la producción del show, Damaris Rojas fue atacada sexualmente por Elías Quesada, otro de los participantes con quien tuvo una cita como parte de la dinámica de la emisión. La presunta agresión sexual sucedió hace unos días, cuando al concluir la grabación del programa, Damaris coincidió con Elías en uno de los pasillos de la televisora, que no cuentan con cámaras de seguridad. Porque la información debe de estar en la palma de tu mano, reportó para Noticias Rápidas, Estrella y Turbe. Bueno amigos, y sabemos que estamos en el mes de febrero, el Día del Amor, pero no todos corremos con la misma suerte. He así pues la suerte, o la mala suerte de Justin Bieber, que después de casarse súper enamorado, ahora resulta que ya no aguanta su matrimonio. ¿Y qué creen? Se está yendo a terapia de pareja para ver si o salva su matrimonio o definitivamente truena. Justin Bieber está decidido a enfrentar los problemas relacionados con su salud mental y así lo confirmó diversos medios estadounidenses. El músico de 24 años estaría recibiendo un tratamiento para luchar contra la depresión que lo aqueja desde hace algunos años. Aunque contrajo matrimonio civil a fines del 2018 con Hailey Baldwin, ambos habrían planeado su enlace religioso para este mes. Sin embargo, este se habría pospuesto debido a la salud del intérprete. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Bueno amigos, pues yo soy Estrella de los Sonidos, como ustedes ya me conocen. Síganme en todas mis redes sociales y por supuesto no olviden comentar y compartir todo el contenido de nuestras distintas plataformas. Ya lo saben amigos, porque la noticia debe de estar en la palma de su mano para ti.